¡ROY DE RESPUESTAS DEL POTAAAAN! Daniel Pistol3399 preguntó ¡Hola POTAN! ¡Aaah! Pregunta Adelante ¿Cuántos mundos o dimensiones existen en la franquicia? Ay Dios mío ¿Por qué tenías que preguntar esto? Ok Primeramente Cabe mencionar que todas las series de la era Showa ocurren en el mismo universo Así que todas son canon dentro del universo de la misma En la era Heisei el mundo de Kuga es donde transcurre su propia serie sin muchos cambios Pero el mundo del Agito original es técnicamente una secuela indirecta Ya que Kuga existió en ese mundo como se ve en los diseños de Kamen Rider G3 Pero ese Kuga no se desempeñó como en la serie anterior Ryuki tiene su propio universo desconectado de todos los demás Pero técnicamente conecta una vez con el de Agito cuando Shinji tiene un sueño Y estos universos desconectados continúan con FICE, Blade, Hibiki, Kabuto y Deno Pero en Kiba técnicamente está conectado con Deno por el material promocional de la película del propio Kiba Y Decade, bueno, volveremos a él mucho más tarde Double está conectado con el mismo universo que Oz y con muchos otro riders De lo cual hablaremos más adelante Pero el universo de Oz se vio que está conectado en la película de A to Z Mientras tanto Oz se mantiene aislado de la inmensa mayoría hasta películas crossover Force está conectado directamente con muchos otro riders como vimos en sus especiales Pero sobre todo que la era Show West canon en su serie Y esto se ve en el sitio web mencionado en la propia serie Wizard está conectado con Force por la última escena que se ve en el propio Force Y de un especial donde conoce a Gaim y conecta con otras historias rider Confirmando de que de alguna forma existen en el mundo del propio Wizard Gaim comparte un universo con Drive como se ve en la película Y técnicamente por lo mismo de las películas crossover comparte con otros riders Drive crónicamente está en el universo de Double Ya que Futo está a un lado de la ciudad donde está Drive Por tanto todo lo mencionado con Double conectaría con el propio Drive y viceversa Ghost no existe pero Double y otros riders por sus parcas son canons en propio Ghost Pero no existe X8 curiosamente es un universo un tanto cerrado Pero está conectado con el rider que no existe Y al mismo tiempo vemos gente de mundos alternativos explorándolo Justamente un build exploró el mundo de X8 Y el propio build inicialmente está aislado de la mayoría de los demás universos rider Si no fuera porque al final de su propia serie crea un nuevo mundo Xio es un mundo donde todas las historias de todos los Kamen Rider hasta ese momento son canon Y convergen en ese mundo Zero One está aislado de muchas otras historias pero tiene conexión con Xio Saber técnicamente está aislado hasta que ocurre Super Hirosenki Donde se confirma la existencia de las historias de Kamen Rider Revice es muy curioso porque algunos universos son canon Y otros no Pero definitivamente George Karisaki tiene figuras de todos ellos Mientras tanto Gitz es todavía más complejo porque tanto el DGP como el Desire Royale Hacen cambios dentro del mundo para crear el mundo ideal del ganador Así que está sujeto a cambios constantemente y puede o no ser canon Después tenemos los mundos reboots como es el caso de The First o The Next También el mundo de Amazons, Black Sun, Shin Kamen Rider Y para películas y especiales tenemos las artes mencionadas de Crossover Además del mundo de Kamen Rider G G El mundo del escalo alternativo que vemos al final de la película de Double Indicade El mundo de los combos de Osu Si hay un mundo por cada combo El mundo de la era de Sengoku El mundo dentro de la piedra mágica como se mencionó en Wizar El mundo B donde no ocurrió el incidente de Skywalk Que es referente al mundo de Build Y luego la combinación de estos dos en el nuevo mundo El mundo real donde técnicamente viajan los Riders Y se dan cuenta que son ficticios Pero no es este mundo porque nunca pasó El mundo del cual viene Swords Un mundo de androides donde el propio Sogo es un robot El mundo de Misa Kwon El mundo alternativo de otros Swords y de otros Timejacker Un mundo donde Yusuke Onodera es malvado El mundo multiversal de Sio contra Bicade El mundo del Sogo del B al F Ya que cada uno viene de un mundo diferente en el especial antes mencionado Los mundos alternativos de George Karisaki del 1 al 4 Ya que en estos los Deadman existen pero solo pueden ser vencidos por el segundo, tercero, cuarto y quinto Rider respectivamente Los mundos combinados como ocurre en la Guerra Rider al final de Decay El mundo de Ozzy Guy que sería el mundo de 5 colores El mundo donde ocurre Go Ranger El mundo donde convergen las historias de los 20 Riders del cual proviene un omasío pero no el omasío que conocemos El mundo de Sio contra Dicay ya que eventualmente los ojos alternativos, la mansión y la pelea de Sio contra Dicay convergen en una sola dimensión Las subdimensiones dentro de cada serie que vendrían siendo el mundo de los sueños como se ve en Dougal El mundo espejo como se ve en Ryuki y otras series que hacen referencia a esto El mundo del interior de las personas En este caso el universo de Wizard a la hora de intentar evitar que se conviertan en Phantoms El mundo de los videojuegos como es en el caso de X-Aid y el meterse entre los propios Gashats El Wonderworld de Saber Y luego tenemos las líneas de tiempo alteradas Como es en el caso de Ryuki con el mundo de los 13 Riders Y su final alternativo lo cual vendrían siendo dos mundos El del episode final de Ryuki que también contaría como otra línea de tiempo El de Atlet Calendar El mundo de Wari El mundo de A New Life El mundo de Paradise Lost en Phice El mundo de Missing Ace en Blade El mundo de Godspeed Love en Kabuto El mundo de la Hanna original de Deno Y hablando de Deno, el mundo de Kai El mundo de las probabilidades de Kai El mundo del futuro del cual proviene Tomari e Eiji Donde los Rabbids conquistan el mundo Y lo mismo se puede decir de las películas de Oz Super Movie World Genesis La línea original de tiempo donde proviene Omasio Que es otro mundo El mundo creado por el cambio en la línea de tiempo por Gates Revive El mundo de Overquartzer El mundo del futuro George Karisaki Donde Diablo controla el mundo Y luego tenemos líneas de tiempo alternativas Que viene siendo cada vez que se utiliza el Timebent en Ryuki El mundo Onigashima de Deno Y en el mundo alternativo de Ryuki Donde estaba Decay Del cual fue alterado cada vez que se utiliza un Timebent El mundo de Let's Go Kamen Riders El mundo de Magic Land en Wizard El mundo de Soker de Gain El mundo del Super Hero Tyson Grand Prix El mundo donde existe Kamen Rider Jongo Un mundo alterado por la intervención de los Timejacker Un mundo de paradojas de Anodera Rider Producto de los propios Timejacker Otra vez El mundo de Raywa First Generation El mundo del War Rojo El mundo de Anodero Macío El resto de todos los Stage Show Y las películas crossover donde convergen múltiples Riders En los cuales se les puede considerar canon Y particularmente Geeks Remix Ya que la propia existencia de Geeks Remix Implica que todos los que salen de esas series En ese mundo son canon Los mangas y las novelas Que pueden ser canons o no para su serie Y finalmente empezamos con Decay Ya verán por qué En la propia serie de Decay Vemos mundos alternativos de Raiders de la franquicia Fuga, Agito, Ryuki, Vice, Blade, Hibiki, Kabuto, Deno y Kiba Además del mundo donde solamente existen Dark Riders El mundo del cual proviene The End Que es una versión alternativa de Missing Ace de Blade El mundo de Shinkanger Un mundo alternativo de Black y de Black Rx El mundo de Amazon Y en la novela el mundo de X-Rider Y el mundo alternativo de Oz También técnicamente en las películas El mundo donde proviene Decay Pero bien podría o no serlo El mundo alternativo de Stronger El mundo alternativo de Gain El mundo de Tere Biku Que vemos en el especial El mundo de las Net Movies Donde todas ocurren y son canon Además de que Decay Tiene acceso a todos los mundos alternos antes mencionados Y por la asociación Omasio Ya que él también tiene sus poderes Lo que nos da cerca de 207 mundos conocidos Son cambios en líneas temporales Que según Decay También cuentan como mundos Ya que los cambios en la línea del tiempo Los puede llegar a considerar el mundo del pasado Y por tanto se puede viajar a estos Así que de 207 Pasa a aumentarse exponencialmente Literalmente por cada decisión que ocurre en cada serie Ahora sí muéstranme algo de amor Este va a ser un video muy muy pesado de editar Quiero ver muchos likes y comentarios Y más subs por favor Gente en los directos Esta vez me lo gané Si te gustó este video Podemos continuar la discusión en mi Discord Ahí es justamente donde aviso cuando hago directo Y cada que subo algo de contenido Intento subir algo todos los días Ya sea en Youtube o en TikTok Además de cuando en cuando me aparezco en el propio Discord Pero en donde más me gustaría ver más gente Es justamente en los directos Para poder responder ciertas preguntas A las cuales no he podido llegar O simplemente convivir Me encanta ver gente nueva en los directos Y recuerden ¿Por qué me hago esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!